Bueno, aquí estamos en el backstage de Susan. Ay, la moda no tiene side. Háblame de algo. Qué maravilla. Esto es una belleza. Mira esto, un gentío bello. Yo no puedo creer un poco. Mamá de Susan. Cómo le ha ido, mi señora. La moda no tiene side. Déjame un abrazo. Qué bella esa hija que usted tiene, tan creativa. Ay, qué bonita usted. No te lo sé, ni a tú. Me encanta. Yo la amo. ¿Tú viste lo que ella me dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo soy loca, venida. Yo te digo cuatro cosas. Dime la verdad. ¿Te gusta más en la televisión o en persona? En persona, pero tu mujer es tremenda. Y para el primer subselecto, recibir a esta mujer grande, Carolina Sandoval, de suelta la sopa en Telemundo y de ser complejo, la reina de la paz acaba de llegar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Dios mío! ¡Qué gente tan espectacular! Mira, espérate, es que yo no me importa, no necesito micrófono. Vamos a echarnos un selfie. ¡Eh, qué espectacular! ¡Qué rico Puerto Rico! Yo estoy muy contenta, quiero mostrarle a todo el gentío que nos sigue por las diferentes redes sociales, que estamos movidos por un mismo mensaje. Todos somos iguales, no importa el peso que tengamos, la talla que usemos. ¡Que viva! ¡La moda no tiene talla! Y llegó la reina, aplauso para Carolina Sandoval. ¡Una bulla, una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Eso! Esperanza, ¿qué le quieres mandar al equipo de Suelta la Sopa? Un fuerte abrazo de corazón a todos ustedes. En el manejo. Juan Manuel Cortés, conmigo Juan Manuel Cortés. Está libre ya de todo ella, toda esta gente tomando los fondos. ¡Qué guapa! Ese vestido blanco me quedaría a mí bien con una faja. ¡Con una faja! ¡Ah, tiene faja! ¡Muy bien! ¡Tin faja, tin faja, tin faja, tin faja, tin faja! Tenemos a pura gente real, bella, que vino a su style. ¡Miren esta belleza de gente! ¡Cómo las quiere! Ustedes son lo que hacen, todo lo que yo hago especial. ¡Mira qué guapa! Me encanta que te vistas como todo el mundo se tiene que vestir. El color no es para gordas o flacas. ¡Vamos a mandarlas para... ¡Ay, Carolina! ¡Ahí viene la nena! ¡Esto! Estas borincuas son peor que las venezolanas. Yo siempre te sigo, nena. Tú al tiempo y a mí también. ¡Me encanta! Yo te veo y tus nenas están preciosas. ¿Qué tengo que comer? ¡Mofongo! ¡Ay, mofongo! ¡Mofongo! ¿Tú estás fajada? ¿Estás fajada? ¡Eso, despacito! Están ahorita pegados con desfacines. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, señorita! ¡Somos varias! ¡Somos varias las fajadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me podías tomar un saludo? Dime si ese pelo, todo lo que yo estoy viendo, es tan natural como el mío. Sí, es para durar. Es divino. El mío es marca natural. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bebé divina! ¡Muy guapo, muy guapa! Mira, me encontré a una amiguita de Amalia Victoria. ¡Hermosa, mi amor! Mira, una amiga mía virtual que la estoy conociendo en persona porque viajó conmigo a Francia. Se fue a España. Ahora viniste y te quedaste aquí en Puerto Rico. Tengo que poner aquí tu cuenta de Instagram para que la gente sepa que somos amigas. Estamos una fanática de Nick. Yo creo que ella no es mi fanática de nada. ¿Te gustan los huesitos de mi marido? Yo le digo, ella ya sigue todo. ¿Tú vas a dar lo que eres de ella? Más le vale. Y anoche te iba bailando en San Juan, todo. Muy bien. ¿De acuerdo? Cuando yo pesaba lo que tú pesas, yo te lo juro que yo era así. Te lo juro. ¿No has tenido niños? No, nunca. Bueno, eres muy niñita todavía. Mi hija, pero espero que sigas así. ¿Cuál es el saludo de dos mujeres que tienen faja? ¡Ay, hermanita! La tuya, la mía. Así es, saludo de faja a faja. Tú eres chismosa. Me han dicho que ves suerte de sopa todos los días. Te quiero mucho. Gracias, qué lindo. Sí, mi señora. Se trata de que, bueno, la vida a veces te da al revés. La vida a veces no es como la planificas. Yo por lo menos se lo juro. Yo fui una buena niña. Yo estudié, tenía buenas notas. Fui a la universidad. Cuando llamé a mi casa, mami, sí, mi mamá es maestra, trabajó de maestra toda la vida y es una mujer muy disciplinada. Tenía 28 años. Mami, te tengo que decir una cosa. Ajá. Mamá, mamá, estoy embarazada. Silencio. Mudo el teléfono. ¿Y quién es el papá? Porque tu novio no tienes. Miércoles. Es verdad, yo no tenía novio. Porque esa es otra cosa. Que uno se debe sentir indecente porque resulta que de verdad el papá de mi hija mayor no era mi novio. ¿Cómo yo les voy a mentir a ustedes y les voy a decir, ay, es que era mi novio, me abandonó? Mentira. Éramos amigos, íbamos a la misma iglesia juntos, nos tomamos una margarita y de tanta margarita salió una florecita. Entonces, lo que les quiero decir es que yo asumí mi barranco, chica. Yo tenía 28 años. Mi mejor amiga acababa de pasar por uno de sus dolores más horribles de la vida, que era haber perdido un embarazo de tres meses. Y mucha gente se atrevió a preguntarme, ay, Carolina, tu carrera en los Estados Unidos está empezando. ¿Por qué mejor no abortas? Y mi amiga acababa de tener un aborto espontáneo, ¿no? Y yo decía, pero, pero, ¿por qué yo tengo que decidirme a hacer algo que no quiero hacer? Si a mí me da la gana de tener esta barriga, porque ya aprendí inglés, ya me gradué, ya no me pagan la renta. Y decidí salir adelante con mi barriga. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque al principio me criticaron, no por gorda, sino por soltera. Entonces, empiezo a hacer televisión, mi niña Bárbara Camila empieza a convertirse en la hija de la venenosa. Todo el mundo ya me quería, ya se habían olvidado de que yo había sido soltera. Porque esa es otra cosa. Cuando te conviertes en alguien poquito popular, ya todo lo malo que supuestamente hiciste se les olvida. O sea, ya más bien te conviertes en un ejemplo. Y yo lo que creo es que uno tiene que tomar sus historias para que alguien más escuche y diga, ¡Ah! Ella me lo está diciendo para que aprenda. Y ojo, yo no me siento más importante que mi mamita. Mira, vinieron también las tallas cero. Yo no necesito paja, pero yo necesitaba conocer esta contraria mujer. Porque como quieres, eres preciosa por dentro y por fuera. No importa. ¿Qué pensaban ustedes? Que yo iba a sacar este muñeco de Puerto Rico sin que comiera este mofongo. Y con muchas cosas. ¡Ay, Dios mío! La noche que me espera no está fácil. ¡Ay, ay, ay! Puerto Rico, qué rico. Yo me pedí un mofonguito naturalito. Esto es simple, ¿verdad? Solito. Falta mi pincho. Para que no... Pincho de pollo. José, tremendo anfitrión. Me encanta. Mira, de verdad, thank you very much, José. José Javier, por traerme esta vaina, ¿o qué? Pinchito. Pinchito. Mofongo. Mofongo, pero mofongo de verdad. Con mayuquechu. He probado una mayuquechu. No, somos bellas. Pero me encanta ese mensaje, que es lo que somos nosotras. Nosotras no somos gordas, somos cómodas. Donde quiera que nos toquen, se pongan, están cómodos. Claro, mi amor, cómodos. Nosotros somos como, en Venezuela diríamos como una casita de hinales. Exacto. Chiquitas, pero con todas las niñas es un hombre que salga con uno y que no tenga por dónde agarrar. No, pues aquí tenemos por los... No, niña, tu marido debe estar muy feliz. Se jarta. Mira, pero se jarta completito. No pierdas. ¿Qué ves? Ya cuéntamelo todo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Mareiva, soy colombiana. Qué bella. Trabajamos en circo, es que cuando hay circo, eso es lo que... Y ve, suelta la sopa. No fallo. Es más, lo dejo siempre grabando. Bueno, me encantó piñones. Piñones, me suena como a otra palabra. En Miami todo el mundo dice cojones. ¿Quién diría? El sábado pasado, Miami. Este sábado lo estamos pasando en Puerto Rico. ¿Qué tal, goce? El clima está divino. Nick, dime algo. Ya te vas a hacer más viejo. Cumple año el lunes. Dios mío, qué fuerte. Tengo un concurso. ¿Cuántos años va a cumplir Nick el día? Ay, sí, señor. ¿Qué es esto? ¿Qué fuerte? Es sincrónico. Bueno, averigüen cuántos años va a cumplir este jovencito el lunes. Tienen que felicitar a Nick. Cumple año el lunes 3 de abril. Bueno, lo que he visto es que en Puerto Rico la gente toma cerveza como agua. Una medalla. ¿Qué tal? Bueno, mira este. Medalla. ¿Cómo no venir a la plazita? La famosa plaza del mercado. ¿Qué se llama, verdad, José? ¿Dónde está? ¿Dónde está allá? Miren qué cool. Qué bonito es. Me encanta. Yo había venido aquí, pero ya no lo recordaba. Este lugar es maravilloso. Me voy a entrar al mercadito. Creo que ya están cerrando. Creo que están cerrando. Me encanta el mercadito. Mira qué cool. La plaza del mercado. O sea, estar en este lugar. Esto es para mí así como estar metida en una película. Dios mío, qué maravilla. Puerto Rico. Quiero venir más a menudo. Amo Puerto Rico. Esto fue un foro video boom.